hola chicas como están bienvenidos una vez más a este canal en el día de hoy voy a mostrarles algunas cositas que pedí en SHEIN literalmente eso se tardó demasiado esta vez casi siempre cuando ordenaba en SHEIN se tardaba aproximadamente como 7 días pero las últimas orden que he hecho se han tardado casi un mes esto literalmente yo lo ordené antes mucho antes del día de las madres y me vino llegando los otros días así que sí creo que es por todo esto que está pasando en el mundo no quiero dar más detalle verla porque no sé si youtube me pueda cancelar el vídeo hasta por decir esa palabra les voy a compartir las cositas que compré y también cómo las combinaría o sea que sería dos vídeos en uno y sin más nada que decir ahora sí vamos a comenzar si todavía no estás suscrito si eres nuevo por este canal te invito a que te suscribas en este canal verás vídeos de belleza moda y más que nada de tienda de segunda mano y nada ahora sí les voy a mostrar las cositas que compré en SHEIN ok esta vez ordené zapatos ordené camisas y ordené accesorios así que eso es lo que les voy a mostrar y voy a comenzar por la ropa ordené bueno primero voy a comenzar por este pantalón que ordené hace un tiempito atrás de hecho ya se los había mostrado en algún vídeo de outfits y es este pantalón como quiera les voy a dejar la foto por aquí de cómo se ve en la tienda y también como les dije voy a hacer un outfit con este pantalón en específico con cada pieza que les voy a mostrar voy a hacer un look diferente bueno voy a tratar verdad este pantalón me encanta porque es de esos que son paperback y me encanta cómo queda queda tiene un fit bastante bonito y también me gusta la tela que se siente bastante fresca tiene estos tiene una cinta para amarrar la cintura y lo más que me gusta sinceramente es que tiene bolsillos tiene bolsillos a los dos lados y de pierna me quedó exactamente dónde va o sea exactamente en el tobillo me quedó bastante bien de largo y a la modelo se le veía como si fuera más bien como un capri pero ustedes saben que yo mido cinco pies así que la así que déjense llevar más o menos por mi estatura si está interesadas en comprar este pantalón este lo pedí en size small si éste lo pedí en size small que casi no se ve ahí pero si fue eso y me dio bastante bastante bien me encanta se los digo es una de las mejores cosas que he comprado en sí y lo que me gusta también de este pantalón es que tiene tantas formas de utilizarlo porque es un pantalón básico es un pantalón aquí que puedes utilizarlo con tantas cosas y con todo tipo de zapatos con 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 tenis con sandalias con tacones lo puedes usar más casual o más tipos por no sé pero me encantó este es un pantalón que sé que le voy a dar vela y ahora sí les voy a mostrar cómo lo combina que es un pantalón que se veía Como me gustó tanto ese pantalón También estaba en este color Y también estaba en color coral Pero este me gustó un montón Este color a mí me encanta Es el color verde menta Y literalmente es el mismo color que estaba en la página Así mismo llegó Y le voy a poner la foto por aquí Para que vean cómo se ve en la página También como les digo es el mismo que el otro Es paperback, tiene bolsillos Y tiene la cinta para amarrarla en el medio Si así lo deseas De largo me quedó perfecto Esto no es pegado a la pierna Es más anchito como tipo Un pantalón anchito O sea no es que va a ser pegado Ni tampoco tan ancho Sino que es un pantalón que queda bastante bien Por lo menos en mi opinión Y me encanta Me fascina el color Ahora está súper de moda este color Como color pistacho Es uno de los trends para este 2020 Y que les puedo decir Me encantó Y ahora les voy a demostrar Cómo lo combiné ¡Suscríbete! 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 Y pasando con las blusas Las dos que pedí se parecen bastante Pero a la misma vez son diferentes No sé si tenga sentido eso Pero les voy a poner la foto por aquí De cómo se ve Esta es una blusita así De estas que se están utilizando bastante Que tienen las mangas puff Tienen el escote cuadrado Es crop top Y sí, es bastante corta En la parte de atrás No es de esas que tienen el elástico Tiene un zipper Que eso es lo que me tenía a mí Como que dudosa Pero me quedó perfecta Esta es en size small Y sí la siento un poquito ajustada Quizás la debería de haber pedido medium Pero está bien Por lo menos me sirvió Aquí en la parte de abajo Tiene como unos botoncitos Y si son reales Los puedes abrir y cerrar Y esta parte de aquí Tiene doble tela Que me gusta bastante eso también Porque O sea, si eres de las que no utiliza Brasil Pues no se va a transparentar nada Y nada En la parte de atrás es así Y esto me quedó bastante bien De los brazos O sea, porque tiene elástico aquí Y me gusta porque es blanca Para ahora, para verano Se utiliza mucho el blanco Y es tan fresco Utilizar ropa blanca en verano Por tanta calor que hace Así que este se que también Le puedo sacar bastante, bastante uso Y también lo puedo combinar Hasta con los pantalones Que le acabo de enseñar Y ahora sí les voy a mostrar Cómo la combiné ¡Suscríbete al canal! Ok, y esta vendría siendo La próxima blusita Y yo sé Se parece demasiado A la que les acabo de mostrar Esta es de un solo hombro La blusita es así Realmente Y me encanta Porque esta manga Es puff Y se ve tan y tan bonita Tan elegante Creo que con unos accesorios Que le vayan muy bien A esta blusita Les va a resaltar Demasiado Porque la blusita El detalle que la hace Es la manguita Pero es sencilla a la vez Entonces me gusta Porque no tengo ninguna Ninguna camisa Que sea así De un solo hombro Y esta me gustó bastante Esta la pedí En size small Y también Creo que lo hubiese pedido En size medium Lo que pasa es que Chicas Con esto del corona No puedo decir esa palabra Pero con eso De eso Pues he subido Varias libras Como 3 libras En estos últimos meses Así que No sé por qué He estado cogiendo La ropa small Debería haberla cogido Como medium Pero por lo menos Los pantalones Si me pienso Que están bien Pero las camisas Si las hubiese cogido Un size más Y esto En la parte de abajo Es elástico Como pueden ver Que se adapta Bastante bien Al cuerpo Y si La tela se siente Súper bien también Me gusta más Esta tela Que la de la anterior Que les acabo de mostrar Y ahora sí Les voy a mostrar Cómo la combiné ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos Con los accesorios Conseguí esta correa Ahí en Shein Hay muchas Muchas correas No sé Como ustedes le dicen En sus países A esto O sea Cuéntenme En la parte de abajo De los comentarios Esta correa Como nosotros le decimos En Puerto Rico Esta correa Me gustó demasiado Porque es una correa Sencilla Bien básica Que puedes utilizar Con todo O sea Es dorado Está la hebilla Y negra Y el tamaño Como tal Está perfecto Esta decía No No dice Cuánto es de largo Como tal aquí Pero sé que en la página Lo decía Y como les digo Es una correa Básica Súper económica Pero a la misma vez Se siente Se siente bien Para lo que costó Se siente bastante bien Y hay muchísimas Hay de todos los colores Estilos Hay desde más sencillas Hasta más trabajantes Y eso es lo que me gusta De Shein Que tiene mucha variedad De accesorios Más que nada Y uno de los accesorios Que últimamente Me tiene como obsesionada Son estas Estas hebillas No sé Como ustedes le dicen Gomitas Estas vienen así Como que El pañuelito Ya con la gomita Que lo puedes utilizar Amarrar el pelo Así mismo Y ya está hecho El lazo Como tal Pero también vienen Como este Que este es un pañuelo Este me llegó El año pasado De la tienda De Zafull Pero estos son De Shein Y me encantaron Tengo un montón De pañuelitos El año pasado También les hice Un haul de accesorios De Shein Y entre ellos Habían bastantes pañuelitos Bueno yo le digo pañuelitos No sé Como ustedes le dicen Verdad Pero me encantan Tengo muchas ideas De peinados Con estas banditas En mente Así que si quieren Ese video Déjenmelo saber En los comentarios Ya en el otro canal Yo les había hecho uno Y yo sé que a ustedes Les encantó A las que lo vieron Ahora me gustaría saber Si les gustaría Una segunda parte De ese video Y nada chicas Volviendo al tema Esto estaba súper económico Y está súper en tendencia También esto Para ahora Para este verano De 2020 Y qué les puedo decir Súper económico Los puedo utilizar Para mí O para Valentina Así que Hay mucha variedad De accesorios En Shein Y ahora sí Les voy a mostrar Cómo la puedo utilizar Y ya se me estaba olvidando La pulsera La pulsera Esta pulsera La utilicé En una de mis fotos En Instagram Y a muchos de ustedes Les gustó Entonces les compartí Que había sido De Shein Y está súper linda Por tres dólares Está perfecto Sé que se va a poner Prieta ¿Verdad? Se va a poner negra Pero por el momento Está bien Y la he usado Varias veces Así que ya saben Si desean Esta pulsera Está súper económica En Shein Literalmente Como tres dólares Aproximadamente Entonces Ah También les quería mostrar Estas uñas Yo he utilizado Ya yo había ordenado Estas uñas anteriormente Y las había utilizado Ya O sea que yo les puedo dar Fe De que esto Estas uñas de Shein Sí funcionan Estas son color blancas Voy a dejar una foto En pantalla De cómo son realmente Cómo se veían En la página Estas son Bastante larguitas Pero yo lo que hago Es que las cobro Y me las pongo Estas no Estas que tengo puestas Ahora mismo Parecen ser Estas que están aquí Pero estas no Estas yo me las Pegué Y las pinté Estas no Estas ya vienen blancas Así Y eso es lo que me gusta De ella Que son bastante prácticas Y lo que tengo Es que pegarlas Y ya Y literalmente La vez que me las puse Me duraron un montón No son De estas así Que se parten Ni nada Por lo menos a mí Me gustaron Y las recomiendo Y ahora sí Vamos con los zapatos Vamos a comenzar Con esta sandalia Que ven por aquí Esta fue la que les compartí A mi Instagram Miren chicas Esto por el precio Esto está súper bien Estas costaron 10 dólares Y creo que hasta menos Porque siempre hay cupones De hecho En la parte de abajo De este video Les voy a poner Alguno que otro cupón Que sepa Por si alguna Está interesada Y quiere comprar Estas son Estas sandalias Así súper sencillas Pero a la misma vez Son tan bellas Lo que más me gusta Es que son cuadradas En la parte del frente Esto es una tendencia Para ahora Para este 2020 Se ha visto muchísimo Ya Y me encanta Que la pude conseguir En SHEIN Por 10 dólares Y este color Cuando yo lo vi El color en la página Yo pensé que eran Hasta como un color Cremita Pero cuando me llegaron Las vi así Como rosadito Como un rosadito pastel No sé Y está súper súper linda Tiene detallitos en perlas Y como diamantitos Y se ven preciosas Y les voy a mostrar Como las combiné ¡Gracias! 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 Como les quería decir Había ordenado Zapatos anteriormente SHEIN Y vienen bastante Bien empacados Que eso Sí lo tengo que decir Estas vinieron En esta caja Pero bueno Estos son unos zapatos Estos zapatos No son del gusto De todo el mundo ¿Verdad? Pero a mí me tenían Tentada desde hace tiempo Porque son un estilo Como los zapatos Gucci Obviamente son económicos Y no son la gran calidad Del mundo Pero están súper económicos En la página Y creo que se deben De ver súper bellos Con muchos outfits Me gustaría utilizarlo Con mom jeans Y un top así Súper sencillo De este mismo color O colores más claritos Como blanco O quizás un top negro No sé Pero no sé Me encantan estos zapatos Yo sé Yo sé Que no es del gusto De todo el mundo De hecho Se los enseñé A mi esposo No le gustaron Se los enseñé A una amiga Tampoco le gustaron Pero por lo menos A mí me gustaron Y son súper cómodos Para mi sorpresa La suela es como Bien cómoda Y doblan súper bien Y si ustedes ven Chicas Los zapatos Los zapatos de Gucci Son súper mega parecidos A estos Es como si esto fuera Como un dupe Y me encantan Me encantan un montón Y les voy a mostrar Cómo lo combine Tampoco le gustaron Hoy otra cosa Que quería decirles Es que las primeras Sandalias Estas Yo las escogí 6 y yo soy 6 O sea que Corren al size Al size Me quedaron perfectas Entonces Si Entonces Estas también Las pedí Soy 6 Y las pedí 6 Sí 36 Que es 6 Y me quedaron Súper bien O sea Ni más Ni menos Me quedaron Súper bien Otras sandalias Que también ordené Fueron Estas que ven por aquí Son Preciosas Chicas Es como un color Caramelo Pero bellísimo O sea Esto es dorado Esto es plástico Pensaba que Era como más Metal Pero es Plástico Y Me encanta Que en la parte Del frente Son cuadradas También Que está Como les digo Es una tendencia Que hay ahora mismo En la parte de abajo Miren como es Me llamó mucho la atención Que es una goma Que tiene bastante agarre O sea que Como esto Tú no te vas a caer Por resbalar No te vas a caer Porque tiene un montón De agarre Y me encanta el color Para esta temporada De verano Me la vi ya Con un top blanco Bien sencillo Unos mom jeans Y estas sandalias No Esto está bello Esto está precioso Y también Súper Súper económica Chicas Y también les voy a mostrar Como las combiné Súper económica Y ahora les voy a mostrar Las últimas Sandalias Que ordené Fueron estas Cuando las vi Me enamoré Porque yo amo Las perlas O sea me encantan Me encantan Demasiado Y cuando vi Estas sandalias Esto es anaranjado Anaranjado Entonces esta es una perla Estas son perlas Deja ver si las pueden ver Más de cerca Y como pueden ver Se amarran aquí Y me gusta Como quedan También tienen El frente cuadrado Que me encanta Eso Y tienen bastante agarre Son súper cómodas Pensé que Fíjate Pensé que estas Iban a ser incómodas Y son bastante cómodas Estas se costaron Más que las otras Creo que estas Llegaron a los 20 dólares Algo por el estilo Pero me encantaron Me encantaron Creo que para verano Estaban súper bien No tenía sandalias Para ahora Para verano Porque las doné Literalmente Todas Todas Ahora les voy a mostrar Cómo las combiné Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y espero que También lo hayan disfrutado Si les gusta Este tipo de videos En este formato Déjenmelo saber En la parte de abajo De los comentarios Para volver a hacerlo Quizás en algún futuro Y nada chicas Muchas gracias Por estar aquí Gracias por ver este video Hasta el final Y nosotros nos veremos En un próximo video Bye